¿Alguna vez te has preguntado si los milagros son posibles en la actualidad? ¿Crees que la sanación divina es un don reservado para unos pocos elegidos? La Biblia, el libro sagrado de millones de personas, nos revela una verdad asombrosa. El poder de sanar reside en cada uno de nosotros. En las páginas de la Biblia encontramos innumerables relatos de sanaciones milagrosas. Jesús, el Maestro y Sanador, demostró que el poder de la fe podía transformar vidas. Pero, ¿era este poder exclusivo de Él? Los apóstoles y muchos otros creyentes también experimentaron la sanación divina, demostrando que este don es accesible para todos. Cada pensamiento, cada emoción, tiene una frecuencia vibratoria. Cuando sintonizamos con la frecuencia de la sanación, entramos en resonancia con la energía divina, que fluye a través de todo lo creado. Esta frecuencia nos conecta con la fuente de toda vida, y nos permite experimentar la curación en todos los niveles. La enfermedad, una sombra sobre la creación. La entrada del pecado en el mundo trajo consigo la enfermedad y la muerte. Sin embargo, la promesa de Dios de redimir a su creación, nunca se desvaneció. A lo largo de la historia, hombres y mujeres han anhelado una sanación que vaya más allá de lo físico, una sanación que toque el alma y el espíritu. Jesús, el gran médico, vino al mundo para sanar a los enfermos y liberar a los cautivos. Sus milagros no eran simples trucos, sino manifestaciones del reino de Dios. A través de Él, experimentamos la sanidad divina en su máxima expresión. Él dijo, Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11.28 La sanidad divina, un don para todos. La promesa de sanidad no está reservada para unos pocos elegidos, sino que es un regalo para todos los que creen. El Espíritu Santo, que habita en los creyentes, nos capacita para experimentar la sanidad en todas las áreas de nuestras vidas. Como dice el apóstol Pablo, Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro espíritu, alma y cuerpo, sea guardado y reprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primero Tesalonicenses 5.23 El proceso de sanación, un viaje interior. La sanidad es un viaje espiritual que nos lleva a las profundidades de nuestro ser. A través de la oración, la meditación y la comunión con otros creyentes, podemos sanar nuestras heridas emocionales y espirituales. La Biblia nos enseña que debemos renovar nuestra mente y nuestros pensamientos para experimentar una transformación completa. Escuchemos las historias de aquellos que han sido tocados por el poder sanador de Dios. Sus testimonios son un recordatorio de que nada es imposible para aquel que cree. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Marcos 16, 17, 18 Hermanos y hermanas, la sanidad divina es una promesa para todos aquellos que buscan a Dios con todo su corazón. Abracen la fe, confíen en su poder, y permitan que la luz de Cristo ilumine sus vidas. Reciban la sanidad de Dios. Como dice la palabra de Dios, y el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, Él mismo, después de que hayáis padecido un poco, os perfeccione, afirme, fortalezca, y establezca. Primera Pedro 5, 10 Que el Dios de toda gracia te perfeccione, y te sane por completo. Que la paz del Señor sea con ustedes. Amén. Amén. Amén.